o con menor grado de complicación respecto al aumento de los contagios. Trancas es uno de esos. Y nos vamos a comunicar ahora con Roberto Moreno, que es el Intendente y que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a usted, a todo su equipo y a todos los que miran este precioso canal. Bueno, Intendente, le consultamos, ¿no? Nos llama la atención que Trancas es el único municipio que no está pintado de rojo en el mapa de Tucumán. Pero, sin embargo, el sur de Salta, es decir, el límite del departamento de Trancas hacia el norte, es una zona complicada, y el resto de Tucumán también por la cantidad de contagios, ¿no? ¿Cómo ve usted el escenario este? Sí, bueno, la verdad que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo que es el público conocimiento, tener estos, diría yo, elogios, diría, entre todos los malos que estábamos viviendo por parte de la Nación. Sí. Porque quiero que quede claro que esto lo hace y lo dice la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, es un gran desafío, pero también es un gran reconocimiento a las personas que nos cuidan, en este caso los médicos de los CAPS, de los hospitales, del hospital, a los enfermeros, como así también a todos, hasta el personal de maestranza. Que se preocupa y ocupa por curarnos, por vergar la salud, y a esto le sumamos las fuerzas de seguridad de la provincia, la policía de la provincia, la policía municipal, con los bomberos, y las vigías municipales hacen que en este conjunto de personas podamos concientizar un poquito más... Le hago una consulta, Intendente. ¿Hay algún tipo de restricción a la circulación del año pasado? Trancas, por ejemplo, en algún momento, ni siquiera cuando había muchos casos, al principio, se puede decir, la pandemia no se podía entrar. Por ejemplo, en este caso, para tener este índice bajo de riesgo epidemiológico, ¿están haciendo algo lo mismo o no? ¿Cambio algo o no? Sí, estamos haciendo lo mismo. Las personas que no pertenecen al municipio, que vienen por promesas, por visitar la gruta de San Francisco, o las personas del departamento, o departamentos vecinos que vienen al banco de tranca como servicio esencial, a casa popular, o a cargar combustible, en nuestras estaciones de servicio, ellos son controlados, y decimos, le damos un tiempo. Si dicen que en una hora regresan, en esa hora tienen que volver, si no la policía municipal sale a ver qué es lo que está sucediendo, por qué se están demorando. Eso capaz, y ha influido mucho en estos parámetros, en esta medición que hace el Ministerio de Salud de la Nación, pero yo quiero recordarles que tal vez estos datos son un poquito atrasados, un par de semanas atrás, porque en la última semana... Claro, porque se hace cada 15 días este relevamiento epidemiológico y se van recogiendo los datos previos, ¿no? Sabemos que en los últimos días hubo más contagios. Exactamente. Nosotros en las últimas dos semanas hemos tenido importantes casos de crecimiento de contagios, por eso quiero ser sincero y decir la verdad en este caso, porque nos está pasando en todos los departamentos de la provincia y provincia vecina. Claro. Vamos a ver que eviten las mediciones dentro de una semana, porque en la última semana nosotros, y eso nos está preocupando y nos estamos ocupando del tema, nosotros compramos megáfonos, ponemos nuestros bomberos, nuestras policías municipales, y ponemos a la policía municipal, a la persona que no usa barrijo, directamente lo individualizamos y le decimos por el megáfono que tiene que tener el barrijo, porque nosotros cuidamos a ese individuo, sino que nos cuidamos todos. Intendente, en este caso, este mapa que estamos viendo, este índice, mide, bueno, la cantidad de casos, ¿no? Por ahí Trancas tiene menos que otros. Pero cuando uno mide la incidencia que tiene cada 100.000 habitantes, la cantidad de contagios a Trancas no le va tan bien, es decir, no está entre los peores, pero tampoco está en el mejor lugar. Es decir, cuando uno ve la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, ve que Tafí del Valle, obviamente La Capital y otros lugares, Llerabuena, están muy arriba, pero en el caso de Trancas tampoco están en los mejores, se puede decir que está en mitad de la cancha, más o menos. Claro, claro. Es decir, son índices que miden distintas cosas, pero, bueno, muestran que la cantidad de casos cada 100.000 habitantes sí es una luz de alarma, ¿no? Aclaremos por ahí preguntarle, Intendente, qué cantidad de habitantes tiene Trancas y cómo, usted dice, ha escalado esta cantidad de contagios. Sí, lo que pasa es que miden cada 40.000 personas, según los municipios, y nosotros estamos entre 25 y 30.000 personas. Por eso que son, en promedio, bajos los índices que decimos dentro de todos los malos que estamos viviendo. Pero nosotros, quiero decir que nosotros pusimos mucho énfasis en los colectivos, en las empresas colectivas, porque nosotros somos conscientes de que al pertenecer a una zona rural dispersa y todo, tener el centro de servicios básicos, como, vuelvo a repetir, la Caja Popular, el Banco, el ANSES, el hospital, las estaciones de servicio, o todos los trámites, y el PAMI, la gente por ahí como que viajaba mucho, mucho en el colectivo, y nosotros hablamos con las empresas a lo de efecto de que cumplan con el protocolo y pongan más unidades, con más horarios que están cumpliendo, gracias a Dios, y eso bajamos un poco ahí el foco de contagio que nos asesoraban los médicos, fundamentalmente, porque viajar todos juntos en un colectivo proyegra mucho ahí el contagio del COVID, ¿me entiendes? Intendente, le quería preguntar porque sabíamos que usted estaba trabajando en algún proyecto para presentar y para tratar de trabajar con respecto a lo que es la COVID-19 ahí en la zona, ¿no? Mire, Carolina, yo estoy pensando y estoy haciendo, y esto me hago cargo de lo que digo como hombre de la democracia y como responsable de una comunidad. Por supuesto que hay, de acuerdo al idiosinclaje, de acuerdo a la cantidad de habitantes de muchos municipios, bueno, Tranca, somos una familia grande, por bendición de Dios, donde todos nos conocemos, porque tenemos todavía ese aroma pueblerino, diría yo, pero yo estoy trabajando en ese sentido como para que, lejos de discriminar a las personas que... Yo he tenido COVID y mi familia, y todos los que hemos tenido este triste virus en nuestro cuerpo, de que elaborar un padrón de individualización de la gente a lo efecto de que se permitan ser ayudados y no ser discriminados. Y eso también va a hacer de que por ahí algún jovenciero o alguna persona que no está teniendo conciencia de que si da positivo no puede salir a hacer las compras, no puede salir a buscar el remedio, bueno, que se deje ayudar y que también, sabiendo en ese padrón de infectado, la gente también nos va a ayudar a nosotros. Sí. En el gobierno nos va a ayudar al sistema provincial de salud, nos va a ayudar... ¿Usted dice un padrón que esté público? Si nosotros tenemos información, tenemos información directa con el hospital, las personas quedan positivos diariamente. Sí. Pero si nosotros la hacemos pública en la misma comunidad, nos va a ayudar a ayudarlos y también a controlar, porque, puedo repetir, somos dentro de todo poco, de lo mucho que somos, somos pocos a diferencia de demás departamentos, pero también eso hace a que seamos responsables. Sí, usted decía recién que usted se hacía cargo, ¿no?, de esta propuesta, porque se habló mucho, ¿no?, al principio de la pandemia, sobre todo, respecto a esto de estigmatizar a quien tiene, ¿no?, COVID. ¿Cómo ve esta situación, ¿no?, en relación a este proyecto que usted está presentando, o que va a presentar? Sí, pero yo estoy presentando al Consejo Deliberante para que sea discutido, soy respetuoso de las opiniones de todos, pero yo veo que eso, si nosotros, como seres humanos, hubiéramos sido mucho, mucho, muy, muy, muy responsables, no hubiera habido segunda ola, ni tercera ola, ni cuarta ola, por más virus que sea, porque creo que por ahí somos responsables de, por ahí, de malos comportamientos, por eso esto sigue cada vez más grande. Hay que ser sincero y decir las cosas como son. Si nosotros tenemos responsabilidad social, tenemos responsabilidad individual, bueno, el virus ya tendría que haber desaparecido hace mucho tiempo. Bueno, a ver, le hago otra pregunta, le vamos por otro tema. Usted como intendente de Trancas, ¿no?, tierra del vicegobernador Osvaldo Jaldo, ¿cómo está viendo la interna en el PJ? Sí, la verdad que nosotros, como tierra gaucha, como nos caracteriza, yo siempre digo, nací en política con esto que escribió José Hernández en el Martín Fierro, y voy a, hasta el último día de mi vida política, lo voy a seguir sosteniendo, porque en la sabía enseñanza de mi padre. Y José Hernández en el Martín Fierro decía, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Y nosotros hoy, con esta pandemia, con lo que estamos viviendo, yo prefiero hablar de poder garantizar, como venimos garantizando con el gobierno de la provincia, la vacuna para todos los ciudadanos, garantizando los servicios esenciales, poder pagar los sueldos en tiempo y forma, poder seguir haciendo obras. Pero bueno, el movimiento nuestro, el movimiento nacional justicialista es así, es revolucionario, y por bendición de Dios tenemos mucha gente, mucha gente, grandes dirigentes, grandes políticos, pero bueno, eso escapa a un humilde intendente que simplemente quiere vacunar a la gente, quiere hacer obras, quiere seguir pagando los sueldos en tiempo y forma, y poder levantar la calidad de vida de cada vecino. Yo creo que lo que usted me pregunta, lo tienen que contestar los verdaderos protagonistas. Pero usted como intendente, ¿tiene algún tipo de inclinación? ¿Está llegando a menos recursos? ¿Está sufriendo algún tipo de consecuencia por esta situación? A ver, la gente hoy opta por comer, curarse, y tratar de garantizar la paz en el hogar. Nosotros se nos ha caído mucho la recaudación en el pueblo, no hay Estado sin poder recaudar eso, eso pasa en toda parte del mundo, pero a pesar de eso, bueno, nosotros, yo no sería un hombre de bien, no agradecer siempre el acompañamiento que estamos teniendo del Ministerio del Interior para poder afrontar, imagínese usted, somos una municipalidad de tercera categoría, para poder afrontar los sueldos, para seguir garantizando los servicios públicos y poder funcionar, mejor dicho, como Estado. Así que esto, la pandemia no se escapa a nadie, querido amigo. Acá nos daña en el corazón, nos daña en el bolsillo, y también nos daña en nuestras ilusiones y proyectos. Mucha gente tiene que saber en la situación que estamos viviendo, todos hemos perdido un ser querido, no queremos perder más seres queridos, por eso hoy nos tenemos que enfocar a ser responsables en las vías públicas, responsables en el trabajo, responsables en casa también, para que podamos garantizar la salud. No hay mejor libertad que la salud, no hay mejor riqueza que la salud. Eso tiene que entender mucho, lo dice un hombre, que estuvo muy comprometido con la misma, y que estoy dando gracias a Dios de poder hablar con usted. Gracias, Intendente, que tenga un buen día. Gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, un abrazo de alma para todos ustedes, por favor, cuídate mucho. Así es, así es. Intendente Moreno de Trancas, contándonos qué está pasando ahí, están haciendo restricciones de circulación, mismo lo dijo, el que entra al municipio, que no viene al municipio, le dan poco tiempo para estar en el municipio, tiene que salir, si tiene que hacer un trámite o algo así, si uno no puede ingresar, es un tema para seguirlo, porque están volviendo las restricciones a la circulación, que son restricciones a la libertad, puntualmente, la libertad es circular, que es una libertad, a las libertades que están garantizadas por la Constitución, recordemos lo que pasó el año pasado, cuando los COES, estas entidades que se formaron, justificadas por la pandemia, decidieron que los argentinos no podíamos movernos con libertad. Así que atentos a este dato, porque hay que ver cómo sigue esta cuestión. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. Dale. Dice,